Fueron 30 segundos de terror, un asalto del cual todos fuimos testigos mediante estas crudas imágenes que muestran la ferocidad con la que impera el AMPA. El 1 de marzo, a plena luz del día, cámaras de seguridad del municipio de Los Olivos captaron el momento exacto en que un ciudadano era asaltado en la cuadra 19 de la calle Los Lindones. Ataque que empezó con una persecución y terminó con la víctima sometida ante el disparo en la pierna, que posteriormente le fue amputada. Luego de cuatro meses de lo ocurrido, efectivos en la región policial Lima capturaron a los sospechosos de este asalto. Todas las armas son pavonadas, pero esta arma tiene el cañón niquelado. No se presume ni se descarta que uno de los detenidos el día de hoy estaría inmerso en ese asalto. La policía intervino a estos tres sujetos a bordo de dos vehículos con placas falsas, como esta camioneta que fue robada el 7 de junio. Por información de inteligencia, ellos posiblemente iban a atracar en una agencia bacaria en Ixaguirre. Pero al notar la presencia, abortaron ese atraco y se dirigieron a un mercado donde se juntaron los tres y al momento de la salida, ahí fue donde se le capturó. Los intervenidos son Johnny Saico Solís, Alexander Alanya Vidal y José Luis Julián Fabián. Estos dos últimos cuentan con antecedentes por robo agravado. Se van a hacer las pruebas de peritaje para identificar plenamente qué es el BIM. Y así mismo, como con esta arma habría sido disparada a la víctima, también se le va a hacer la prueba balística. A los sujetos se les encontró pasamontañas, dos armas de fuego, dinero en efectivo y celulares. Las investigaciones están a cargo de la DIRINCRI.